La esquina de la farándula Murió Kat Hannis, quien escribió una canción para asegurar el futuro de su hijo. La cantautora estadounidense Kat Hannis murió de cáncer. Su lucha con esta enfermedad la hizo escribir una canción que en español se traduce Baila Fuera de Mi Cabeza, con intención de que generara ganancias en el futuro para su hijo. La canción y su historia se hizo viral en las redes sociales. Carlos Mauti publica este video con esta bonita reflexión acerca de la vida. Mi gente hermosa, hoy recibí una triste noticia del fallecimiento de una cantante que recientemente se volvió viral al dedicarle una canción súper linda, hermosa, a su peque, a su hijo. A pesar de esa lucha que tuvo contra el cáncer terminal, lamentablemente ayer nos dejó. Esta historia me ha llevado a reflexionar sobre la vulnerabilidad y la brevedad de la vida. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos qué nos depara el destino. Y al pensar en su pequeño, hoy día que yo soy padre, pues imagínense, me invade la tristeza. Bueno, yo espero de corazón, yo creo que ustedes también, que ese niño hermoso crezca orgulloso porque tuvo una madre que ha sido una campeona, que le regaló sonrisas, le dejó un legado hermoso musical, una historia linda, aunque muy triste, pero estoy seguro leyendo cosas que he visto de ella, que ha sido una madre maravillosa. Y lo que me emociona profundamente es que millones de personas se unieron para apoyarla y se ha creado una campaña, que ahí es donde yo quiero decirles a ustedes, para viralizar esta canción. Y que todos esos ingresos de esas canciones y de esta canción, que fue la que se viralizó, beneficien a su hijo. Hoy me toca apoyar esa canción que me encanta. Y yo sé que tú también lo harás. Vamos a escucharla. Carlos Baute publica este video con esta importante reflexión acerca de la vida y puntualiza. La vida es muy corta. Abraza a tus hijos cada día y tus seres queridos. Disfruta cada minuto. El cáncer es una M. El amor de una madre sobrepasa la vida. La humanidad sigue teniendo fe. Se les quiere. Pero hablemos de ella. La cantante estadounidense Kat Jennings falleció este miércoles 28 de febrero de 2024 tras una larga batalla contra el cáncer. La información fue confirmada por su hermano a través de Instagram. La gente suele señalar a un cantante, deportista, empresario, etc. y decir, ese es un ídolo. Pero para mí siempre ha sido mi hermana mayor. He tenido la suerte de que mi ídolo sea mi mentor durante toda mi vida. Kat Jennings fue mi profesora de piano, mi compañera de estudio, mi fuente de sabiduría y mi mayor inspiración. Todas mis mejores ideas han tenido su toque especial. Así escribió su hermano Kubi. Kat Jennings mostró toda su lucha contra la enfermedad a través de las redes sociales, lo que hizo que muchos conectaran con ella. Kat Jennings finalmente se hizo viral a inicios de este año por la canción, la cual escribió inspirándose en su hijo y con intención de que el tema generara suficiente ganancia para el pequeño en el futuro. Después siempre estuvo consciente de que las probabilidades de que muriera eran muy altas. Kat Jennings fue diagnosticada en 2022 luego de notar que tenía un bulto en el cuello. Este bulto resultó ser sarcoma, un tipo de cáncer que da inicio en los huesos o en los músculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!